Hoy tenemos un programa sumamente especial. Para mí la única manera de transmitir sentimientos es a través del arte, ¿no? Con los años he aprendido a acertarme mucho más, inclusive, que antes. ¿Sabes? A mí lo que me gusta es dar clases de danza terapia. Tu amor propio no se negocia, no se negocia. Para nada. Tienes la impronta para la tele, tienes la soltura. No es que no te ame. Te amo tanto, pero necesito mi espacio. Un café con Gabriela Arce. Todos los lunes, miércoles y viernes, 18 horas, por Palenque TV.